Se llama El Vals de Quien Se Va y yo he hecho un friki de Enrique Morel como ya sabréis y he hecho un vals de El Vals de Precioso y he intentado hacer una especie de similitud pero no es coña pero bueno, yo tengo una ciudad muy que a la Junta Valtra así que la opinión de mi pues todo esto sabrá más a mí El Vals de Quien Se Va La mano que levanta la voz El ruido que me tiene medio boca El ruado que uno quiere ya un abuelo y la linda jugando a hacerse la tonta El náufrago no quiere ya cobijo lo dijo y es un angustero no busca la palmera por capricho ni la reta solamente por respeto pero tú, ¿qué tal estás? que linda se te ve al otro lado de él tú, ¿qué tal estás? va a ser inmortal y no a tener frío la vela que consume la cuarenta la vela que consume la cuarenta la piel de pelo la nieta a la que le tiemblan las piernas en la sala de espera y de ese pelo un mundo tardío que no te tardío de que hacer esa fe de pena por quien era ya por muerto de quien hasta va a morir se hay que agregnarte imagina Y muchas flores en mi entierro Pero tú, porque tú no estás Que linda se te ve al otro lado del río Tú, porque estás linda Como el ser inmortal y no tener frío Y tú, que tal estás Que linda se te ve al otro lado del río Tú, porque estás linda Como el ser inmortal y no tener frío No te ve al otro lado del río